Durante nuestra infancia, muchos de nosotros fuimos testigos de la aparición de grandes caricaturas como He-Man, Thundercats o Bravestar, entre muchas otras. Pero también pudimos disfrutar de caricaturas de otras décadas. Hoy en Retrocultura veremos un top de 60 series animadas de los 60, 70, 80 y 90, y que fueron parte de nuestra infancia. Te recuerdo que este video es una serie de tops, y que los dos primeros están disponibles aquí en el canal. Así que ponte cómodo, prepárate tu botana y bebida favorita y acompañame a ver el top 60 caricaturas retro volumen 3. Mi nombre es Odelot y esto es Retrocultura. ¡Comenzamos! Antes de comenzar, deseo mandar un saludo a todos los fans legendarios que apoyan el canal. Gracias chicos, son los mejores. Si deseas aparecer en el muro legendario, solo suscríbete al canal, comenta el video y listo, serás parte de Retrocultura. Mención especial a los legionarios, Abel Reyes y Miguel Villanueva por apoyar al canal con un super gracias. Legionarios, muchas gracias por apoyar mi trabajo y por ser parte de la Retrocultura. Les mando un fuerte abrazo, de parte de su amigo Odelot. Muchas gracias. Y recuerden, que pueden apoyar al canal con un super gracias, y tener una mención especial de mi parte. Continuamos. ¡Gracias! 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 Década de los 60 Número 1 ¡Gracias! 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 Número 2 El Festival de Porky ¿Quién es nuestro estupendo actor favorito? Y ya jodimos a la música A ritmo queremos bailar Porky, Porky Nuestro rey Vamos a un buen lugar El programa todo va a empezar Es hora de ver Número 3 Número 3 Número 4 Ni un avión, ni un pájaro, ni siquiera un sapo Tan solo soy yo Underdog 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 El show de Underdog Década De los 70 Número 5 En el incóndito fondo del océano Había un castillo habitado por bellas sirenas Pero ahora les está prohibido por nuevas leyes ¿Cómo es el mundo fuera de estas aguas? ¡Marco! 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 ¿Dónde estás? Ven con nosotras Ven, ven Sí Número 6 Número 6 Número 7 Número 6 Ojalá mis sueños se hicieran realidad Seis Que se cumplan todos con su bolsillo mágico Mis sueños se harán realidad Ja, ja, ja Tú siempre ganas Tora 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 Número 8 Número 8 Soy la niña con sentido Fue una nubre como un niño la que me invitó a pasear y me ayudara a ser feliz. Sabrina, me llaman, debo regresar. Sabrina, me llaman, sufren mis padres. Tengo que ir con ellos, regresar. Sabrina, me llaman, fue una nube como un niño la que me invitó a pasear. ¡Vacá a examen, papá, tu mamá! Número 9 Hace muchos siglos, tres jóvenes terrícolas cuidadosamente seleccionados, fueron transportados de su planeta nativo, Erna Juventud. Su misión, vigilar la raza humana, Hércules. Sus poderes con la fuerza de cien hombres. Astria, capaz de asumir cualquier forma diferente. Todos ellos trabajando contigo el Sentinela 1 y mi robot de mantenimiento MOH. Forman el equipo más grande que la Tierra. Jamás haya conocido los Sentinelas del espacio. Número 10 Era que una vez hubo. Número 11 Ángel, la niña de las floreas, y con todo tu amor. Ángel, eres lo bueno de la gente, con ejemplos de amor. Estrella de las flores, con ejemplos de amor. Número 12 Desde las más remotas galaxias, acuden a una cita a los más siniestros villanos del universo. Solo hay un grupo que pueda retar a esta pandilla intergaláctica. Los Super Amigos. La Liga Esto es, el reto de los Super Amigos. Número 13 Super Globetrotters Super Globetrotters Número 14 Número 14 Década de los 80 Número 15 Las aventuras de Ricky Ricón El pobre niño rico Número 16 Cuando los monstruos del pasado forman una nueva generación dedicada a acabar con la maldad Tres jovencitos forman el grupo increíble del conde Drácula Sus poderes especiales les permiten transformar el diabólico Dr. Tred y sus secuaces Todd, el hombre mosca, la momia y la mujer vampiro Un increíble Siempre contra la maldad Esta es la consigna del increíble Un increíble Número 17 Y sus increíbles amigos El hombre de hielo Y estrella de fuego Surprendente hombre araña y sus increíbles amigos Número 18 Alerta, 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 alerta ¿A quién llamarás? Y asustado tú estás Número 19 Número 19 ¡Gracias! Número 20 ¡MACMAN! Número 21 Los Geringa dominan gran parte del universo y ahora dan el primer paso para invadir la tierra de la mano siniestra de los Geringa ni tampoco del ataque que iba a suceder ¡Arbegas! El Rayo Custodio Número 22 Número 23 En la copa de los árboles viven los Monquiquis ¡Monquiquis! ¡Monquiquis! Siempre están molestando a los Monquiquis ¡Vontay! 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 En felicidad Número veinticuatro Eran uno, dos y tres Los famosos mosqueteros Sus cartañas más de mil Nunca tienen fin El amor de Daltacán Es para Julieta Daltacán, Daltacán Y si esta vez fracasaron Daltacán, Daltacán A un juego divertido Daltacán, Daltacán, generoso Eran uno, dos y tres Los famosos mosqueteros Sus cartañas más de mil Nunca tienen fin El amor de Daltacán Es para Julieta Y su corazón Número veinticinco Como es baby Queremos disfrutar Daltacán, Daltacán Y te sientes aburrido Daltacán, Daltacán Mi computadora Tocar un gran piano Tocar un gran piano Queremos disfrutar Daltacán, Daltacán De viviente Número veintiséis Número veintisiete Pequeño poni, pequeño poni Donde tú estés quisiera entrar Pequeño poni Hoy es un día especial Número veintisiete Número veintisiete Número veintiocho Este es el bosque Evergreen Tranquilo, pacífico, sereno Y su vida sería fácil De no ser por Los mapaches Número veintinueve GALTAR Y la lanza dorada Número treinta Si al bosque vas En dientes y sin miedo A todos los seres aman Y luchan con de nuevo Si en peligro te encuentras Y su ayuda solicitas La tribu con valor La tribu con valor Se enfrenta al peligro sin temor Pues los Pau Pau Son unos ojos Paquistes y más Los Pau Pau Número treinta y uno Tres, 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 tres Número treinta y dos Número treinta y dos Número treinta y tres Número treinta y dos Número treinta y cuatro Número treinta y cinco La Academia Láser Es la única que posee el poder estelar Hasta que resucita un feroz delincuente del pasado Número treinta y tres Número treinta y seis Número treinta y tres Número treinta y siete Número treinta y tres Número treinta y nueve 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 42 Número 42 Número 43 Número 44 Tom, comando organizado de policías superiores, preparados para compañeros y su banda de delincuentes. ¡Es hora de combatir el crimen! Número 45 Juntos se enfrentan las fuerzas de ultramundo de la dinastía... Samurai Warrior Número 46 Wally, Jeremías y Mario no lo saben... Pero me inscribí en una escuela de artes marciales... Pero las cosas empezaron a ponerse de mal en peor cuando Gordolfo apareció... Denver, el último dinosaurio... Número 47 El gran coach, es el gran coach... Apejita de mi amor... ¡Ese gran coach, es el gran coach! Gran amigo siempre... Coach buscando a su mamá, vuela sin parar... Es el Racoch, es el Racoch, abejita de mi amor El valiente es, es el Racoch, es el Racoch, abejita de mi amor Número 48 Todos quieren irse con la máquina, todos quieren saber lo que aconteció Ya sabrán, la verdad, y si llegas al pasado, puedas comprobar En la máquina del tiempo Y si llegas al pasado, puedas comprobar y revivir Número 49 Bienvenidos a Videoland Yo soy Karen Bienvenidos a Clásico Urbano Yajú, yajú César, el palacio está bajo su influjo Mirá, la última zona de abajo Te dije que así hará su habitación Capitán N, el amo del juego Número 50 César, el palacio está bajo su habitación Número 51 No debo alucinar en clase No debo alucinar en clase Ahora vamos a ver una familia modelo. Década de los 90. Número 53. Número 54. Número 55. Los invasores atacaron en el año 2087. ¡Tengo más! La Tierra me pertenecerá. Nunca tendrás este planeta mientras yo esté aquí para defender. La Tierra dar con libertad a esta batalla con valor para apropiarse de otra región del cosmos. Número 56. ¡Gracias! 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 Número 57. La edad que nos invita a ganar, a sentir, a triunfar. Así tu hermoso sueño sin frontera llegará. Ya pasó, no perdona las excusas y el pasado. Ya pasó, ya pasó. Número 58. Número 58. Número 58. Número 59. Número 59. Número 59. Número 59. Número 59. Número 57. Número 59. Número 59. Número 55. 60 y hasta aquí nuestro viaje a través de estas caricaturas que forman parte de nuestros recuerdos y que se convirtieron en una leyenda de la retrocultura si quieres ver una cuarta parte dale like y comparte y si el vídeo llega a 5000 likes haré una cuarta parte mi nombre es odelot nos vemos en la próxima y